Hoy toca, señores. Ya han visto que nos hemos cambiado, hemos retirado toda la decoración de nuestro plato. Hoy toca hacer ejercicio y ha venido a acompañarme como siempre. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Encantada. Buenas noches. ¿Qué nos toca hoy? Pues hoy vamos a hacer algo súper importante. Estiramientos. Vale. Es placentero. Sí, pero es que es muy importante porque muchas veces terminamos de correr, terminamos de salir en bicicleta, terminamos de hacer nuestra sesión y decimos, cojo la mochila, me voy, me pongo una duchita. No, tenemos que volver otra vez a... Sí, es súper importante que una vez el músculo haya trabajado, que además hemos activado esa musculatura, que además si queremos ganar un poquito más de flexibilidad, es el momento idóneo para trabajar ese estiramiento. El músculo va a elongar y ganaremos flexibilidad, que es lo que también nos interesa, aparte de favorecer la recuperación muscular, evitar lesiones, como siempre hemos dicho, súper importante. Hoy el estiramiento es un poco general, está basado un poquito en poses de yoga también, así que si no has hecho deporte y simplemente vienes un día pues cansado o estresado de tu día, pues dices, voy a dedicarle 10 minutos principalmente a la respiración y a estirar. Vamos a estirar todos los grupos musculares. Musculares, siempre que hagas el estiramiento vamos a estar pensando, súper importante, como dijimos, la concentración en elongar, en alargar ese músculo. Vamos a hacer hoy una tabla muy sencillita, yo haré una parte en el suelo, en caso de que haya gente que no se pueda agachar o que no pueda tumbarse o que le sea muy difícil, podemos seguir a Susana, que lo va a hacer de pie, y al final es un poquito pues eso, alargar, estirar brazos, espalda, piernas, vamos a coger aire, importantísimo, vamos a mantener puntas alineadas y vamos a inhalar. A exhalar, eso es, vamos a intentar buscar nuestra línea media ahí, muy bien Susana, eso es. Vamos a coger aire, vamos a alargar brazos, vamos a ir estirando espalda y vamos a exhalar. Ustedes van tratando con los ojos musculares poco a poco, están diciendo, ay, 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 pero a la vez van a volver otra vez a su sitio, después de someterles a esa dura carga, ¿verdad? Eso es. Vamos a concentrarnos primero, importante, en esta respiración, vamos a ir haciéndola cada vez más pausada, más calmada, vamos a ir cogiendo aire en la nariz, vamos a mantener un poquito esa respiración y la vamos a ir soltando muy despacito por la boca, como si inflaramos un globo, muy despacito, vamos a ir soltando. Vamos a notar cómo llenamos pulmones, abdomen y despacito cómo los vamos vaciando, muy bien. Así que como hemos dicho, si tu caso no es porque hayas hecho deporte, sino porque hayas tenido un día un poquito agitado. Aquí hemos llegado con un nivel de estrés a casa, que solo queremos decir, ay, me meto en la cama, ¿no? No, no. Pues antes estira. Antes, ¿verdad? Sí, eso es. ¿Lo rentaremos a la mañana siguiente, Pilar? Seguro. Eso, siempre, todo lo que hagamos, tanto nuestra parte cardiovascular, nuestra parte de tonificación, es lógico que las primeras semanas nos van a costar, pero luego... ¿Lo notarán ustedes? Todos serán beneficios. Lo importante, como dijimos, es encontrar ese poquito tiempo para dedicarnos a nosotros. Bien, yo voy a pasar a sentarme en el suelo, ¿vale? La gálvara ahí estirada, al final es muy similar, ¿vale? Vamos a intentar ir estirando, sobre todo, espalda. Mis estiramientos van a estar más basados en una rutina de yoga. Vamos a intentar sentarnos, talón. Como habrá gente que igual tiene dificultad para ya mantener esta posición, pues lo podemos hacer de pie. Eso es. Bien, vamos a intentar coger aire y lo que vamos a hacer es alargar esos brazos, como hemos hecho hasta ahora. Y aquí vamos a unir las palmas y vamos a intentar estirar esa espalda hacia arriba, como si creciéramos. Los que estamos aquí sentados vamos a intentar no separar los talones del glúteo y vamos a ir arqueando un poquito esa espalda, hasta donde ustedes puedan. Y volvemos a mantenerla neutra. Vamos a coger aire, alargamos y al exhalar vamos a ir arqueando esa espalda. Ok, vamos a bajar, siempre relaja los hombros. Vamos a intentar alargar el cuello, a separar la oreja del hombro. Siempre vamos a estar tensados. Siempre vamos así por la calle, ¿verdad? Vamos con prisa y lo que tenemos ahí. Claro, bajar un poquito. Vamos a exhalar y vamos a ir alargando. Vamos a no separar este glúteo del talón. Y vamos a alargar esos brazos y esa espalda, como si quisiéramos coger el extremo de la colchoneta. Vamos a estirar todo lo que podamos. En el caso que lo hagan de pie, imagínense intentar tocar algo con las manos de la misma manera, pero claro, supresión en el aire. Eso es, vamos a exhalar. Vamos a ir recogiendo. Vamos a coger aire de nuevo. Busca línea media. Exhala. Relajamos ahí. Bien. Volvemos ahí, alargando. Estiramos espalda. Vamos a intentar mantener siempre, cada ejercicio, cada paso, unos 5 segundos mínimo. 10 segundos, un poquito ahí. Bien. De aquí vamos a pasar a posición cuadrúpeda. Vamos a mantener ahí. Bien. Vamos a apoyar puntas y pasamos a trabajar triángulo. Mantenemos estirando. Bien. Los que estamos de pie vamos alargando brazos hacia el techo. Y notamos que estiramos la parte posterior de las piernas. Mantenemos ahí un poquito. Si tienes más flexibilidad, vamos a ir apoyando los talones y nos vamos a ir mirando el ombliguito. Volvemos a puntas. Eso es. Y apoyamos rodillas. Bien. Vamos a entrelazar las palmas, los dedos, las manos atrás de la espalda, con las palmas hacia afuera. Ahí. Eso es. Y vamos a llevar los hombros todo al atrás que podamos. Vamos a exhalar y vamos a ir bajando. Yo en mi caso apoyaré frente en el suelo. ¿Vale? Los que estamos de pie iremos flexionando un poquito esa espalda. Eso es. Mantenemos ahí. Y ahora vamos a ir alargando esos brazos hacia el techo. Exhalo. Y vamos a ayudarnos a elevar. Muy bien. Jala la espalda. Soltamos. Vamos a coger aire por un lateral. Mantenemos ahí. Exhalamos. Cogemos aire. Y caminamos de lado. Muy bien. Ya solamente estar aquí respirando nos hace sentir esa sensación de placer, de relajación. Ustedes procuren no pensar en nada, ni en lo que tienen que hacer mañana, ni en las tareas que ustedes les quedan por hacer. Nada, nada. Nos lo tomamos de manera muy relajada. Oye, qué bien, ¿eh? Bien, vamos a apoyar palmas y en este caso, en el nuestro, vamos a llevar una planta a la altura. Vamos a mantener la rodilla alineada con el tobillo y la cadera. Y desde aquí vamos a alargar. ¿Vale? Si estamos de pie y nos cuesta mucho, vamos a intentar mantener un poquito ahí. ¿Vale? Cada uno, como hemos dicho, vale en su rango. Va a intentar mantener ahí. Si podemos mantener aquí apoyada esta rodilla, alargamos. Eso es, alargamos hacia el techo. Exhalamos. Vamos a ir apoyando las palmas, en nuestro caso ponéis ahí la cintura, y extendemos atrás. Mantenemos ahí un poquito. Bien, notamos que la parte posterior de la pierna la vamos estirando, todo esto de aquí. Y para quien tenga un poquito más de flexibilidad y de tono, vamos a ir cogiendo aire y vamos a alargar brazos hacia el techo. Vamos a bajar suave. Bien. Vamos a flexionar rodilla de atrás y estiramos punta hacia adelante. En este caso, mirad cómo lo haríamos. Vale. Cuando estemos de pie, vamos a mantener aquí. Bien. Vamos a cambiar. Vamos a flexionar un poquito esta rodilla y basculamos la cadera. ¿Qué vamos a notar? Que aparte, la parte del glúteo, vamos estirando esta parte posterior de las piernas. ¿Vale? Y atrás ustedes notan poco, 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 se empieza a estirar. Eso es. Nosotros hemos partido de aquí. ¿Vale? Hemos estado en esta posición. Flexionamos un poquito la rodilla y basculamos ahí hacia atrás. Vamos a juntar las dos plantas, manteniendo las rodillas un poquito en flexión y suavecito vamos a ir cogiendo aire y elevando. Vamos a alargar espalda, exhalamos y relajamos. Vamos bajando muy suave, redondito. Vértebra, vértebra. Vamos dejándonos caer. Piensa que la espalda, piensa que te pesa mucho. Bien. Apoyamos ahí. Recuperamos. Hombros atrás y trabajamos con la pierna que no hemos trabajado. Es decir, mantenemos esa alineación. Es más, vamos a hacer uno un poquito más avanzado. Los que estamos de pie, recordamos, mantenemos ahí y lo que haremos luego será bascular al lado contrario. Los que tenemos un poquito más de flexibilidad, vamos a mantener esa alineación. Vamos a alargar ahí. Sobre todo siempre vamos a notar, estiramos espalda, brazos. relajamos. Relajamos. Bien. Mantenemos estirado ahí. Como hemos dicho, si tenemos un poquito más de tono y de fuerza, vamos a estirar ahí alargando. Bien. Vamos a apoyar la rodilla de atrás y estirar la rodilla de atrás y estirarla de adelante. Ahí. En este caso estiraríais ahí. Bien. Igual, si tenemos un poquito más de rango, vamos a intentar llevar esa frente hacia la rodilla. Y para que todos nuestros espectadores se animen a estirar y vean lo que nos puede aportar esos estiramientos, vamos a ir alargando todo lo que podamos. Esto con una sesión de yoga. Poco a poco se consigue. Créanme. Bien. Y vamos a mantener al frente. Ahí. Mantenemos. Vamos a subir esa espalda redondita. Muy bien. Cojo aire. Exhalo. Bajamos. Mantenemos. Subimos esa espalda redondita. Muy bien. Bien. Estiramos ahí hacia un lado. Cambiamos al otro. Vamos a recuperar ahí. El brazo por delante de nosotros. Y hacemos un poquito de presión. Que vamos a evitar en este ejercicio inclinarnos. Porque evitaríamos el estirar. Vamos a seguir estirando esta parte del hombro. Entonces lo que queremos es mantener siempre los hombros alineados. Que siempre tenemos nuestra espalda torcida. Y que tira hacia nosotros. Muy bien. Lo notáis aquí. Exhalo y cambio de larga. Largamos. Bien. Vamos cogiendo aire una vez más. Exhalamos. Entrelazamos. Contraemos ombliguito dentro. Y empujamos al frente. Muy bien. Mantén ahí. Inspiro y alargo. Bien. Coge aire. Y nos vamos a dejar caer hacia un lateral. Hacia el que quieras. Relaja. Suelta ahí. Bien. Balancea. Movemos un poquito esos hombros. Codos. Muñecas. Como si las dejáramos muertas, Pilar. Eso es. Vamos a ir moviendo esas articulaciones poquito a poco. Vamos a mover un poquito la punta hacia nosotros. Vamos a movilizar un poquito esas rodillas. A extender. Ok. Vamos a coger aire. Vamos a ir subiendo redondito. Trabajaremos esas últimas respiraciones. Cerramos ahí punta talón. Inspira y alarga. Recogemos una rodilla hacia el pecho. Mantén la espalda lo más recta que puedas. Recuerda, como estos son equilibrios y hay quien no podrá, vale, vamos a flexionar un poquito ahí. Si puedes traértela hacia el pecho, ahí. Vamos a estirar la parte del glúteo. Mantenemos ahí subiendo. Para que no estiramos ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos otra opción. Seguro que tenemos cerca la silla, el sofá, a nuestro hijo. Vente para acá. Ayúdame. Vale. Le vamos a decir que nos sujete un poquito ahí. O cogeremos una silla, vale, lo que tengamos. O el mueble del salón nos podemos agarrar. Eso es. Y que vamos a intentar mantener aquí, tirando un poquito del glúteo hacia atrás, vale. Ahí notaréis que esta parte del glúteo, ahí, muy bien, vale, va estirando. Igual, que tenemos un poquito más de flexibilidad, lo vamos a ir bajando un poquito, vale. Esto ya cada uno en su rango. Incluso si quieres trabajar esa flexibilidad y esa elasticidad que nos aporta el yoga, vamos despacito a ir bajando suave ahí. Esto está en nivel ya superior, créanme, pero se llega a conseguir. O sea que no se preocupe. Paso a paso. Cerramos, cambiamos pierna, muy bien. La mantenemos, recordamos ahí hacia nosotros. Y quien no pueda, pues ahí abajo. Eso es. La sensación siempre es de que tú notes que elongas ese músculo, vale, que estás estirando. Vamos a la parte del glúteo. Nos agarramos ahí. Eso es. Recuerda, sacamos un poquito hacia afuera, esto ya nos va al día. Y eso, para quien no pueda, se puede quedar así el ratito que sea necesario. Eso es. Y si tenemos un poquito más de flexibilidad, incluso podemos ir cogiendo nos ahí en el suelo, hasta bajar abajo. Este es nivel experto superior. Alargamos la escala. Lo podemos conseguir. Sí, mantenemos ese equilibrio. Bueno, ya esto es de 10. Muy bien, chicos, y si tenemos a alguien que nos ayude, vamos a estirar ahí un poquito esos brazos. Y si no, pues igual, los cogemos en una silla, en la mesa, y destensamos esta parte, sobre todo de los hombros, del cuello, que tanto cargamos durante el día. Bien. Y además, es soria, que vamos encogiditos de frío, ¿verdad? Sí, este año no hemos tenido más calortito, pero sí que entre que salimos con el frío, salimos con las frisas, ¿vale? Entonces, lo que nos cargamos, que si llevamos nuestros bolsos, que telas y llevamos cosas en los bolsos, y además, esto se nota. Se nota. Además de cargar así en la mochila, echamos mochila de problemas, que nos van encogiendo, ¿vale? Como hemos dicho, la actitud, que es muy importante. Que nos ponemos delante del ordenador y tendemos a subir los hombros. Así que lo que vamos a hacer ahora es alargar un poquito ese cuello hacia un lado. Muy bien. Al exhalar, vamos a cambiar al otro. Muy bien. Y ya ves, tienes miles de oportunidades para trabajar estos ejercicios. Puedes hacerlos en compañía, los puedes hacer solos, los puedes hacer en casa. Puedes ayudarte del material que tienes en casa, una silla, una mesa, la esterilla. Movernos en un... Pero miren, lo que cuesta hacer este ejercicio, nada. Ustedes cuando se levantan antes de meterse a la ducha, hacen unos giros de cabeza. Eso es, de hombros. De hombros, y lo van a notar. Ok. Eso es, pues la vez hemos estirado y relajado, y hemos cogido aire, hemos dejado los pensamientos negativos fuera de nosotros, ¿vale? A vosotros os esperamos... Sí, los habrá que bien. ...en próximas elecciones. Vamos poniéndonos medallas, señores, y nos van siguiendo cada semana. Vamos avanzando cada día un poquito más. Y lo que pretendemos es eso, que ustedes lleven una vida sana, que hagan un poquito de ejercicio, que lo combinen con una dieta y una alimentación adecuada, y que se queden cada noche con nosotros en la ocho para hacer, junto a mi maestra preferida, junto a Pilar, esta sesión de ejercicio. Si, si quieren un poquito más, bueno, pues también ella está en Cabaretas Fitness y pueden seguir manteniéndose en forma a ese otro nivel, al que hemos visto, al superior, al de sobresaliente. Poco a poco llegaremos, Pilar. La semana que viene nos vemos. Eso es, muy bien, Susana. Gracias. Gracias a todos. Seguimos con más cosas. Hasta luego.